¿Dónde venden Incas Protect en Perú? Incas Protect no se encuentra disponible en farmacias, solo se puede pedir por internet desde la web oficial del fabricante. Pero tenemos entendido que Incas Protect ofrece pagos contra reembolso, esto significa que pagas cuando recibas tu pedido. Además puedes aprovechar la promoción, la cual es que si compras dos unidades de Incas Protect el tercero es completamente gratis, incluyendo el envío a nivel nacional en Perú.